Desde la oficina administrativa Alcaldía de San Gil se orientó la jornada de capacitación sobre la estructura del proceso de paz y las posibles soluciones, desde cada perspectiva, área del servidor público. Es la política de desarrollo agrario integral, la segunda solución al problema de las drogas ilícitas, otro ítem sería la participación política, otro sería sobre víctimas, otro sería el fin del conflicto y para el final sería la implementación, verificación y refrendación de todo el proceso. El temario fue tratado a través de talleres, sus propuestas e insumos discutidos y analizados en plenaria, previa orientación desde un órgano superior. Durante el taller se hizo énfasis en el tema de víctimas, anotó la coordinadora de la oficina administrativa. Convocado por el comisionado de paz, por la presidencia de la república, por el departamento administrativo de la función pública y por la ESAP, dirigido para todos los servidores públicos y entonces nosotros los empleados de la alcaldía. Por su parte el vocero del gobierno municipal de San Gil dijo que la administración local se tomó un día especial para hacerse partícipe de las campañas del orden nacional en los temas de paz. Instrucción que se dio a funcionarios de planta, como a los de OPS, orden de prestación de servicio. Hemos hecho un trabajo muy bonito, dirigido a irnos concientizando en lo que nos corresponde a nosotros ahora como comunidad y especialmente como autoridades municipales, frente a este reto que se nos avisora y que todos tenemos que ser partícipes de ella. No se lo podemos dejar solamente al presidente de la república, ni a los negociadores que están en La Habana, aquí nos toca a todos. El mandatario comentó que los gestos de paz inician desde el sitio de trabajo y señaló un ejemplo. Desde el corazón de cada funcionario debe irradiarse la paz, porque si el funcionario cuando llega la persona a la oficina está de mal genio, no lo atiende bien, no contesta el saludo, ahí ya estamos generando la guerra. Pero si el funcionario cambia, se concientiza de que la persona que llega a solicitar un servicio requiere de una persona dispuesta para atenderla bien, ahí estamos empezando a dar la paz. Por ese motivo es que hemos venido concientizando a los funcionarios de la alcaldía para que ellos cambien y sepan que estar detrás de un escritorio atendiendo a nombre de la administración municipal debe ser para que todo el mundo encuentre en ellos, en cada persona que está sentada en el escritorio, encuentre un remanso de paz y así también la persona salga también a irradiar la paz. A los participantes se les hizo entrega de una cartilla guía sobre el tema estudiado, el proceso de paz.